No nos dieron cortes, ¿no? Vamos a cortar ahora lo que hemos puesto. No, ya cortamos los tomates. ¿Por qué nos mandan a cortar todo? Mirá lo que hemos hecho, toque final. Que me van a recortar a mí de los conductores. De tu sueldo, ¿verdad? El videíto, que ya estaba cocido. Le hemos incorporado todo lo que habíamos hecho en nuestra friturita. Esa es, ¿verdad? Ahí está. El atún está con la zanahoria y la arvejita, que la habíamos herido con un poquito de sal. Abajo está la cama de lechuga con un poquito de tomate. Le puso chichi, puso todo para variar. Ahí está. No hay que desperdiciar con él. Incorporar nuestros videos. No, ¿saben por qué estoy tan emocionada de irme? Les voy a dar un adelanto nomás. Es que esta tarde voy a pasar clases, voy a empezar a aprender a hablar un nuevo idioma. ¡Oh! Pero no les voy a decir todavía. Ah, no. No voy a aprender a hablar un nuevo idioma. Es bueno. Y después todos. Es porque está la casualidad que nosotros también tenemos clases. Oye, la tarde ya tengo la clase, ya estoy y vengo a comprar mi cuadernito. No, me siento como así, como todavía aguantan con él. Estamos muy ansiosos porque ya queremos aprender. Sí, claro. Es bueno que empezaron. Yo quiero también aprender, pero que no me toque un corcho al lado de ti. ¿Un corcho? No, no voy a estar a tu lado. Esos nerdos, así que... Yo sé, yo sé, yo sé. No voy a sentar lejos de vos. Ah, ya. Está bien. Váotentelo. Bueno, ahora... Oye, no se come algo. Mira, todavía no lo hemos ni servido. Voy a probar si está bien. De acuerdo. Vamos a hacer ejercicio. Vamos todos a hacer exercise. Yo lo sigo porque yo me voy a equivocando mucho. Ahí está, sí. Hola, profe. ¿Vale?